Tengo con una moneda y tres pequeños vasos de café ¿Tiene algo en la moneda? No ¿Qué va a tener? Si es una moneda ¿Y los vasos? Tampoco Tampoco Muy bien, mirá Tapo la moneda con uno de los vasos Los otros vasos no tienen nada Y lo que vos tenés que hacer es seguir la moneda Y decirme dónde está Acá Es así que fácil, mirá Ganaste, muy bien Vamos por algo ahora, ok Vamos por una cena Si adivinás dónde está la moneda Esta noche serás conmigo ¿Ok? Muy bien La moneda, el vaso del medio Estos dos vasos no tienen nada Vamos a ver si sos capaz de seguir la moneda ¿Dónde está ahora? En el medio No, esta vez perdiste Esta noche serás conmigo ¡Qué buena! Vamos una vez más, mirá Pongo claramente la moneda en el medio, ok Claramente La dejo allí Estos vasos no tienen nada Pero ahora Vamos a ver si sos capaz De seguir la moneda ¿Dónde está? Aquí No, parito otra vez Ya son docenas Claro, vos estás pensando ¿Por qué soy yo el que pongo la moneda? Entonces vos haces una cosa Pone la moneda Donde vos quieras ¿En cualquiera? En cualquiera Ahí quiere decir que este no participa Este tampoco Y este Ok Es el que viene la moneda ¿Estamos de acuerdo? Sí Muy bien Vamos a ver si logro confundirte Creo que te confundí ¿Dónde está la moneda? Aquí No Te di otra oportunidad Acá Tampoco Una más Una más Una más y pagás vos Sí, ok No, nunca hubo una moneda aquí Siempre hubo muchas monedas En este vaso Y tu moneda Ha desaparecido No, nunca hubo una moneda aquí No, nunca hubo una moneda aquí No, nunca hubo una moneda aquí ¡Woo!